Una persona ha muerto y al menos siete han resultado heridas en Israel por un misil antitanque que fue lanzado desde el Líbano. De momento, nadie ha reivindicado el ataque, pero este lunes, Yitzpula afirmó haber impedido dos intentos de las tropas israelíes de cruzar la frontera entre Israel y el Líbano durante la noche y afirmó que había lanzado un ataque de artillería contra cuarteles israelíes. Yitzpula ha intercambiado disparos con las fuerzas de Tel Aviv casi a diario desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. Mientras tanto, el Consejo de la Liga Árabe continúa debatiendo en el Cairo sobre la crisis humanitaria en Gaza y pidió que se envíe más ayuda al enclave palestino. En la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, los ataques aéreos israelíes alcanzaron el domingo dos bloques residenciales y mataron al menos 13 personas, entre ellas cuatro mujeres y cuatro niños. El domingo por la noche, otras 12 personas murieron en otro ataque contra un campo de refugiados en el centro del enclave palestino. El lunes, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU dijo que está preocupado de que este parril de pólvora, como llama la guerra en Gaza, pueda tener repercusiones mucho más amplias. Gracias. 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 Gracias.